pero qué significa plax el y esta es la respuesta y es que esta es la respuesta que nos están entregando pero ahora mismo les vengo a aclarar estas dudas porque realmente va más allá black cell se convierte de ahora en adelante en el reemplazo de uno de los paquetes del pase de batalla más caro es decir el que antes teníamos por 2400 cut points ahora se llamará black cell pero esto no queda sólo aquí porque si bien es cierto se mantiene lo que es el paquete normal de los 1100 cut points y ahora se integra black cell pero a un precio diferente este black cell estará dentro del pase de batalla con un costo de 29 con 99 dólares lo que significa que tendrá lo siguiente si vamos directamente por este pase más caro vamos a obtener acceso por supuesto a todo lo que es el pase de batalla de esta temporada 3 incluido lo que son 20 saltos de nivel si es que estás en la consola de playstation serían 25 1100 cut points otorgados al instante hasta 1400 cut points serán otorgados a lo largo de lo que avances durante toda esta temporada 3 tendríamos lo que es precisamente este operador al igual que el proyecto de arma que sale en este trailer que ya lo pueden ver y mucha atención con estos dos aspectos que les vengo a explicar porque si nosotros adquirimos esta versión más cara mientras sigamos avanzando por los diferentes sectores del pase de batalla nos vamos a poder encontrar un aspecto de operador diferente una versión diferente por cada sector en total serán 12 aspectos que estarán disponibles según nosotros avancemos para poder desbloquearlo de manera automática y aparte de esto pues nosotros vamos a poder seleccionar los sectores para poder obtener las diferentes recompensas cualquier sector que nos dé la gana de manera automática o manual esto no sucede de esta manera porque realmente tenemos que cumplir con ciertos sectores para seguir avanzando si es que tú adquieres esta versión más cara ya no será así lo va a obtener no importa la ubicación no importa el sector esto de manera automática o de forma manual así que estas son las ventajas que tienes ahora mismo por comprar esta versión más cara y las ventajas que no lo vas a obtener por comprarte la versión o el pase de batalla de los 1.100 cut points que es la versión normal como pueden darse cuenta esta sería la innovación entre comillas como ellos lo llaman del nuevo pase de batalla y es que aquí me preocupa una cosa y espero que no se cumpla o espero que esto no sea así porque fijarse dentro de lo que es la hoja de ruta nos mencionan y podemos ver claramente que la tax for 141 estaría incluido dentro de este pase de batalla pero me pongo a pensar y qué tal si esto es una trampa qué tal si la tax for viene directamente dentro de este paquete o este black cell que les estoy explicando y aquellos que se compren lo que es la versión normal de los 1.100 cut points no lo tengan o no tengan acceso a estos aspectos tanto de ghost price fara y lo que podemos ver acá eso realmente es lo que ahora mismo me preocupa no sé si es que esto viene con trampa esperemos y crucemos los dedos que no sea así que sea directamente en el que todos podamos obtener estas skins en todo caso pues estamos a unos días para que se revele todo esto dentro del pase de batalla de todas maneras les dejo con esta información ponerme aquí en los comentarios que les parece todo esto que les acabo de explicar si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirte al canal comparte toda esta información no te olvides dejar tu buen like si quieres apoyarme puedes hacerte ahora mismo miembro del canal les estaré muy pero muy agradecido y conmigo nos vemos con más información chau chau